Dicen Dicen que por las noches nomás se le iban por llorar. Dicen que no comía nomás se le iban por tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al ojo su llanto. Como sufrió por ello que hasta en su muerte la fui amando. Ay 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 canta cantaba ay 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 Toma que van a saber de amores. Cu-cu-ru-cu-cu Cu-cu-ru-cu Cu-cu-cu-cu Cu-cu-cu-cu Su-cu-cu-cu-cu Cu-cu-cu-cu-cu Paloma ¡Suscríbete al canal!